Tras su exitosas visitas a los pueblos de Camuy, Atillo y Arecibo, el gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, visitó en su tercer día de la Ruta del Norte, los municipios de Barceloneta y Manatí, destacando proyectos de infraestructura, salud y desarrollo económico. Comenzó su mañana en Barceloneta con un importante desayuno con los líderes comunitarios del municipio. Luego, aseguró la educación del siglo XXI con la inspección de los trabajos en la Escuela Fernando Suria Chávez con una inversión de 6.7 millones de dólares, otra escuela más para el siglo XXI. Y continuó inaugurando égidas para nuestros envejecientes con la égida Golden Living. Allí de una vez hizo entrega de 30 mil dólares para el sistema integrado del 911. Agradezco a la alcaldesa, a nuestro senador, agradezco a nuestro secretario de la Vivienda, George Joyner, que dirige el área de AFV. No sé si ustedes quieren explicar cómo funciona el proyecto ahorita para propósitos de la prensa, de cómo estamos financiando estos 24 proyectos en todo Puerto Rico. Y vamos a aprovechar hoy, tenemos un acuerdo con el municipio de Barceloneta y vamos a estar haciéndole entrega. Tengo que decir que hemos integrado a un sinnúmero de municipios al sistema 911 para reducir el tiempo que toma llegar las ambulancias. Porque al final del día lo que usted quiere es que usted llame y llegue a la ambulancia rápido. Trabajando en equipo con los municipios hemos logrado recortar a la mitad el tiempo que toma que lleguen las ambulancias, pero es integrando aquí a los municipios. Y tengo que decir que en el caso del municipio de Barceloneta los hemos integrado y tenemos un chequecito ahorita para la alcaldesa como parte de ese esfuerzo. Sí, porque yo no puedo venir, ¿verdad? Y dejar las manos vacías. Yo tengo que dejar algo cuando vengo. No puedo dejar las manos vacías, ¿verdad que no? Fortuño siguió su ruta hacia Manatí. Allí anunció la inversión de 180 millones de dólares en diversos proyectos de infraestructura y calidad de vida. El primer ejecutivo inspeccionó la construcción del área nueva del CDT, donde hizo el anuncio de 350 mil beneficiarios de mi salud sin copago. Después de disfrutar de un almuerzo en el restaurante Ferrocarril del sector Las Carmelitas, inspeccionó la escuela del siglo XXI Fernando Callejo, donde compartió con varios estudiantes. El gobernador también aprovechó su visita a Manatí para inspeccionar el Coliseo Municipal. Más tarde fue a la finca de piñas, donde reconoció a ocho agricultores puertorriqueños y a sus obreros agrícolas como parte de la celebración de la Semana de la Tierra. Su visita a Manatí concluyó con una reunión con los líderes comunitarios del municipio. Próximamente continuará su ruta por otros municipios del norte.